Ahí no vas, ahí no vas, señores y señores, nuevamente con todos ustedes ante esta plataforma musical esta noche, esta noche, noche de emoción, noche de gran habitación familiar en este bellísimo lugar de San Andrés Aguayuca. Hoy me siento tan solo, ¿qué me estará pasando? ¿Qué necesito aquí? No puedo consolarme si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti, me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Pero de qué manera, me estuve preguntando, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí. No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando, ¿qué me estará pasando? Hay corazón por ti, me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día A todos mis amigos de esta localidad Y a todos mis amigos que les gusta el bandazo